Esta es una parte de los exteriores, el club, muy bonito todo, realmente una bendición de Dios, lo más grande que haya podido salir, bendito sea Dios. Acá hay más plantitas, ahí está el, bueno, para hacer este, la barbacoa, miren qué bonita palmerita, esta tiene mi hermana, esta hay muchas en el barrio, esta tengo yo, y... y estas son otras, el farolito antiguo. Acá hay otra palmerita, esta palmerita. Yo tengo una de estas parecidas, pero bueno, me voy para allá porque está saliendo mucha gente y no les gusta que lo filmen.